El dólar ha empatado al euro. Eso es lo que en términos técnicos se llama que hay paridad entre las dos monedas. Es decir, que un euro vale exactamente lo mismo que un dólar. ¿Eso es bueno o es malo? Obviamente depende para quién. Para algunos es mejor, para otros es peor. Lo primero que hay que explicar para entender qué significa la paridad de las monedas o para saber qué significa el valor de una moneda con respecto a la otra, que es una de las cosas más complicadas de entender en la economía y sobre todo más complicadas de predecir, lo importante es saber qué es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor que tiene una moneda con respecto a otra. Y es importante saber lo que es una divisa. Una divisa es sencillamente cualquier otra moneda que no sea la nuestra. Si nosotros nos manejamos en euros, es una divisa el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el franco suizo, el yen japonés, etc. Todo eso son divisas. Para los norteamericanos que utilizan el dólar de Estados Unidos, el euro es una divisa. Bien, el tipo de cambio mide la relación de valor entre distintas divisas. Desde hace prácticamente 20 años, el euro tenía un valor superior al dólar, lo cual significaba que en promedio un euro valía pues 1,1 dólares, 1,2 dólares. Eso, para los europeos que compraban en Estados Unidos y pagaban en dólares, significaba que las cosas eran más baratas, porque por un euro podían comprar más cosas en dólares. Imaginemos el ejemplo de Apple. Apple suele tener sus precios igual en dólares que en euros. Entonces, si tú compras un iPhone que te cuesta, por ejemplo, 999 euros, en Estados Unidos cuesta 999 dólares. Obviamente, para un estadounidense le cuesta lo mismo que para cualquier otro, pero a un europeo que compra un iPhone por 999 dólares, en euros, eso suponía menos, suponía menos, por lo tanto, le salía más barato. De la misma forma, un estadounidense que pagaba en euros, cuando el euro era más fuerte, tenía más valor que el dólar, eso le significaba pagar las cosas más caras. Ahora que hay paridad, lo que supone es que todo lo que paguemos en dólares es más caro para nosotros y todo lo que pagan los estadounidenses en euros es algo más barato para ellos. Obviamente, no se nos escapa que casi todo lo que importamos, es decir, casi todo lo que compramos fuera, lo compramos pagado en dólares. Por lo tanto, casi todo va a ser más caro. Y el efecto contrario sucede para los norteamericanos. Eso puede tener muchas derivadas en economía. Por ejemplo, para los estadounidenses puede suponer que incrementen su consumo y eso puede llevar, en algún momento, a un mayor crecimiento de la inflación. En Europa podría ser al revés, a largo plazo o a medio plazo. Esto podría suponer que consumamos menos porque nos es más caro y, por lo tanto, esa reducción del consumo pudiera llegar a bajar la inflación. ¿Por qué se ha dado, sobre todo, esta circunstancia de que el dólar ha igualado al euro? Bueno, tiene algo que ver, pero no necesariamente siempre. Puede tener algo que ver con el estado de la economía de las dos zonas. Pero también tiene que ver, y sobre todo, con los tipos de interés de cada una de las dos zonas. Tratemos de entenderlo. La Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que es quien define los tipos de interés en ese país, ha decidido subir considerablemente el tipo de interés. Lo ha hecho para frenar la escalada inflacionaria porque, en Estados Unidos, la inflación estaba empezando a afectar a los salarios, a la subida de salarios, y eso puede generar lo que se llama una espiral inflacionista. Entonces, lo que ha hecho la Reserva Federal ha sido subir los tipos de interés. Si nosotros tenemos una inversión que queremos que sea una inversión segura, lo que hacemos normalmente es invertirla en alguna moneda de alguna zona que sea fuerte. Si nosotros teníamos inversiones, por ejemplo, en euros, con los tipos de interés que paga el euro, que son, aunque han subido, son más bajos que los tipos de interés de Estados Unidos, lo que haremos seguramente será vender euros para comprar inversiones en dólares porque nos dan un mayor tipo de interés. Entonces, al haber una mayor demanda de dólares, el precio del dólar, es decir, el tipo de cambio, sube. Eso es fundamentalmente lo que ha sucedido en buena parte del mundo. Ha habido un giro hacia comprar títulos denominados en dólares porque su tipo de interés es mayor. En el resto de la economía hay que ver todavía cómo puede afectar esto. Puede tener efectos positivos o negativos. Bien es cierto que la economía estadounidense está más fuerte ahora que la economía europea, pero no necesariamente el tipo de cambio significa eso. Lo significa en este momento, o es una consecuencia en este momento, pero no siempre ha sido así. Hay momentos en los que la economía norteamericana tira más que la economía europea y, sin embargo, el dólar no se ha apreciado. Apreciar significa que sube el tipo de cambio. Por lo tanto, el resumen es, estamos igualados ahora, un euro vale lo mismo que un dólar. Eso mentalmente nos facilita las cosas. Para todos aquellos que venden a Estados Unidos van a tener una situación diferente a todos los que compran a Estados Unidos. Los que venden a Estados Unidos o todos los que venden en dólares van a obtener mayores ingresos y todos los que compran en euros van a tener, obviamente, menores ingresos.